¡Aaah! Malas nuevas, espías. No tuvimos suerte para encontrar el cuerpo de su querido amigo el mago. ¿No lo encontraron bajo el puente? Ni un cabello de su cabeza. ¡Ay, qué fabuloso cabello tiene! Creo que tendremos que ir a buscarlo. La captura de Dossol es más importante que nunca. Encontramos sus huellas en la Torre de Londres hace unas semanas. Parece que se robó una de las joyas de la corona, la espectacular Esmeralda Catiz. ¿El ojo de Catiz? He oído acerca de ella. El ojo de Catiz es la única joya de la corona que no se exhibe. Fue regalada a la reina Isabel en 1578. Dicen que tiene poderes especiales.